... Hola, buenos días. Yo para no alargar más el acto me voy a limitar a leer el manifiesto que ha elaborado la Asociación Europea de Abogados de Familia para la Mayoría Social. Queremos llamar la atención sobre el hecho cada vez más olvidado de que la existencia de una serie de derechos exige la existencia previa de una serie de obligaciones. Sin embargo, en los últimos años la Administración y los diversos gobiernos de España, con independencia de los partidos políticos que los han sostenido, han olvidado sus obligaciones. Así, en vez de defender el ecosistema infantil, se han dedicado a remeter contra él por medio de la aprobación de leyes cada vez más alejadas de los intereses de los menores y de sus familias de procedencia, convirtiendo así el entorno de los mismos en auténticos páramos afectivos en los que los menores no encuentran la sidero firme en que sujetarse. Y es que efectivamente la infancia cuenta con su propio ecosistema, pues los niños nacen naturalmente de la unión de un hombre y una mujer, y ambos, padre y madre, son necesarios para su desarrollo físico, mental, afectivo y psicológico. Si en el concurso de ambos progenitores no fuera necesario, la naturaleza no obligaría a la necesidad de la presencia de ambos para su generación. Por ello, si las administraciones y el poder público estuvieran interesados en defender el interés superior del menor, arbitrarían los mecanismos para salvar las situaciones de crisis, la pareja, origen de los menores. Por eso, exigimos la extensión de procedimientos de mediación que busquen, en primer lugar, sanar la relación de pareja para que el menor pueda disfrutar en su desarrollo cotidiano de la presencia concurrente de ambos, de padre y madre. Solo si no es posible sanar la relación de pareja, deberá servir la mediación para buscar la mejor solución desde el punto de vista del interés de la descendencia, y esa mejor solución es, con carácter general, única y exclusivamente la custodia compartida. Sin embargo, el poder político actúa en sentido contrario, aprobando leyes y financiando campañas publicitarias que incitan a la constante disolución de las parejas, alimentando la rivalidad entre el hombre y la mujer como si se tratara de dos seres que tuvieran que competir, en vez de dos seres que debieran ser complementarios. Por otra parte, el elemento imprescindible del ecosistema infantil es dejar que el menor desarrolle su personalidad y su afectividad de modo natural y, por tanto, al margen de presiones ideológicas ejercidas desde distancias políticas y ayunas de cualquier evidencia científica o ética. De hecho, debemos recordar que la confusión de tales pretensiones políticas están ocasionando en los menores numerosos suicidios. Finalmente, pertenece también a ese ecosistema de la infancia las muestras naturales de amor y de cariño que todo menor profesa a sus progenitores con independencia de que sea hombre o mujer. Por ello, deben suprimirse todas las campañas publicitarias que hacen ver al menor que su progenitor varón es de peor condición que su progenitora femenina, haciendo pasar a los padres... ... ...haciendo pasar a los padres como sujetos violentos y desinteresados por la vida de su descendencia. Al respecto, debemos recordar los altos índices de violencia doméstica protagonizados en muchos casos o en sus mayoritarios casos por mujeres frente a los hijos. Del mismo modo, debemos recordar que además, tales campañas son falsas por cuanto desde que existen estadísticas oficiales se pueden comprobar cómo anualmente la mayor parte de la violencia parental contra la descendencia no la llevan a cabo padres, sino las madres o las nuevas parejas biológicas de las madres. Igualmente, las nuevas parejas afectivas de la madre. Igualmente, para finalizar, el poder político se debe abstener de la imposición de la ideología política de género en todas las esferas del acontecer social. Así... Así... Primero, los jueces y tribunales deberán resolver los contenciosos familiares con criterios sólo jurídicos y no desde criterios ideológicos postulados por la ideología política de género. Segundo, los servicios sociales, así como los equipos psicosociales, deberán intervenir sólo en caso de necesidad real y siempre grabando y registrando sus intervenciones. Igualmente, deberán actuar con criterios técnicos-científicos y no por criterios ideológicos. Por ello, para garantizar su neutralidad ideológica se deberá aprobar un protocolo de actuación que debe ser público y comunicado antes de cada intervención a los miembros adultos del núcleo familiar. Tercero, deben suprimirse todas las leyes de educación establecidas para la difusión de la ideología de género en los centros educativos. Y en cuarto lugar, debe derogarse la ley de violencia de género y sustituirse por una ley de violencia intrafamiliar. y finalmente apoyar a las personas principalmente afectadas. ¡Viva los padres valientes! ¡Viva! ¡Viva las madres generosas! ¡Viva! ¡Viva los abuelos consecuentes! ¡Viva!